¡Ey! ¿Qué pasa, hijos e hijas de la oscuridad? ¡Bienvenidos a esta nueva serie! Que es The Alan Wake Un juego de género thriller psicológico Pero bueno, aguantaremos Ya... Lo voy a subir con ganas ya que esta es la primera serie que voy a subir ¿Y por qué no he subido antes? Pues porque tenía problemas con el otro... Con la otra capturadora Que se hacía los vídeos lentos Soya mal Y bueno, era un jaleo de la hostia Hasta que descubrí que mi tarjeta gráfica Tiene una capturadora La GeForce tiene una capturadora cojonuda Que me permite hacer varias cosas Entre ellas grabar Sin ningún problema Yendo bastante fluido Con el casco Con el micro Y todo el copón Así que antes de seguir metiendo la gamba Vamos a darle a iniciar Os repito, este es un juego Que trata sobre un escritor Que debido a un tiempo Pues se ha bloqueado en su trabajo Y ya no le permite Seguir escribiendo más novelas Y decide ir con su parienta Que se llama Alice Wake A un pueblucho Bueno, un pueblucho no Un pueblo precioso Montes Que se llama Big Files Y ahí pues empiezan a suceder Cosas misteriosas Y oscuras Y los tíos iban ahí a hacer Un poquito de teque teque Pero se les jodió Así que sin decir más chorradas Vamos a darle Bueno, continuar Este juego Tengo que decir que me lo pasé Así que la mayoría De los desbloqueables Están desbloqueados Pero bueno Como no tiene nada que ver Con la historia Pues no pasa nada Vamos a dar la nueva partida Y pues espero que os guste Tanto como me gustó a mí Vamos a darle caña Bueno, vamos a darle al normal Siempre juego en fácil No me gusta mucho Ahí rayarme con los juegos Pero vamos a darle normal Porque no quiero que os durmáis Normal Caña Stephen King dijo una vez Que las pesadillas No están sujetas a la lógica No tiene sentido explicarlas La explicación Es la antítesis De la lírica del miedo En una historia de terror La víctima no deja de preguntarse ¿Por qué? Sin embargo No hay explicación No debería haberla El misterio sin respuesta Es el que perdura El que siempre acabamos recordando Me llamo Alan Wake Soy escritor Siempre he tenido mucha imaginación Pero este sueño me inquietó Hasta a mí me resultó salvaje Oscuro y extraño Pues sí Comenzó con un sueño Como en la típica pesadilla Llegaba tarde Intentaba alcanzar desesperadamente mi destino Un faro Por razones apremiantes que no podía recordar Conducía demasiado deprisa Por la carretera de la costa Para poder llegar Vi al autoestopista Demasiado tarde Estaba muerto Supe que me meterían en la cárcel Y que no volvería a ver a Alice De pronto Su cuerpo había desaparecido Estaba conmocionado por el accidente Apenas podía tenerme en pie Bueno Aquí tenemos el juego Mira hacia la luz Invertir los controles Va a ser que no Perfecto Nos manejamos con las Míticas flechas W, S, A, D Con control Corremos Eso son mayúsculas Sabía que había venido Desde esa dirección Pero ahora la carretera Estaba cortada Con control caminamos Ya, por aquí habíamos venido Libros de Alan Wake Todo muy misterioso Sabía que algo importante Me aguardaba allí El radiador se había roto Al atropellar al autoestopista El coche ya no iba a arrancar Bueno Ya verás que gracia el seguro Continuamos Vamos a explorar primero Si nos importa Un puente Que creo que había antes Sin coleccionado Tenía que encontrar Otra forma de llegar ¿Eh? ¿Pero qué? Pero si no te podías caer ¿Qué hijos de puta? ¿Qué dices? Que no Que qué hostias Que no se podía caer Ah, que sigue el farito Me has dejado muy rayado No, no Paso de ir ¡Pájaro! Que no, que no se podía caer O sea, que hostias Bueno, eso recuerdo yo Hace tiempo también que he jugado Entonces lo he probado un poco Así sin más Por encima Pero no Blanc web El libro Se busca un gato Bueno Ya Hola Hola Ahora formas parte de la historia Voy a hacer Eres un fraude No habría ni una frase digna De ser leída en tus libros De no ser por tu editor No vas a publicar Ni una sola historia cutre más Porque pienso matarte La verdad Tus historias no son buenas No tienen mérito artístico Eres un escritor patético ¡Thrillers cutres Mezclados con paridas pretenciosas! ¡Eso es cuanto sabes hacer! ¡Mírame! ¡Contempla tu obra! ¡Hostia! Se ha quedado a gusto El hijo de puta O sea, ¿qué andas, tío? Se te acaba de conocer Cabrón Continuamos ¡Ey va! Se busca el andway Los códigos raros Continuamos No hay nada que me interese Barra espacial Ahora para soltar Perfecto Esquivar ataques Mayúscula Y flechas No me acuerdo como era esto ¡Ay, ay! Vale, así ¡Ay, ay, ay! Perfecto ¡No puedes detenerme! Ah, que estoy muerto ya Otra vez ¡Toma, hostia! Cabrón Todo el culo, mado Cabrón ¡Toma! Comprendí que el autoestopista Aparecía en la historia En la que había estado trabajando ¡Bú! Mira, si te ha ido Una puerta sola Mal rollo Pero bueno En nuestro caso Bien Pero que es un puto juego De si más Que se siente al morir A manos De tu propia creación Para Que se ha puesto raro ¡Hijo de puta! Por aquí Por aquí Ey Ayuda Rápido Señor, soy Go Play Squad ¿Recuerda? ¡Entre! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ya viene por dentro! ¡Oh, no! ¡Ando! ¡No! ¡No de este joder! ¡No! 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 Estaba atrapado No había escapatoria Bueno, sabéis Si Faw Que tiene Bastantes cinemáticas Este juego Pues lo que haré yo Es cuando haya alguna cinemática Pues no comentar Para que veáis el vídeo a gusto Muévete 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡b vector!!! Muero ¿Otra vez? No, por favor Vale ¿Dónde está mi costilla? Control, dos Estás herido Deberías entrar en la luz Solo allí estarás a salvo Perfecto Oh, qué rico Muy bien Tengo algo importante que contarte Dice así Porque él no sabía Que allí en el lago que llamaba hogar Se extiende un profundo y oscuro mar Sus olas bravías Y a la par serenas Allí arrien mis velas Allí arrien mis velas ¿Lo entiendes? No Sigue mi luz No Ahí va Ahí va Ahí va Megaconstrucciones Ahí Guapo, guapo He entrado en tu sueño para enseñarte La oscuridad es peligrosa Ahora ella duerme Cuando ella la sienta también despertará No queda tiempo Solo puedo enseñarte lo más importante El autoestupista ha sido poseído por la presencia oscura Hostia Ahora no puede salir La oscuridad lo protege de todo mal Solo la luz puede huyentar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo Ten la luz Esto me ha pegado el hijo de puta Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad Ah, vale Esto es cuando se cierra el círculo de todos que se le quita la oscuridad Eh, eh Jodas Ah, las pilas Chava, no me acordaba de las pilas Lo has hecho La oscuridad ya no lo protege Pero sigue dentro de él, controlándolo No podemos salvarlo Aún es una amenaza Aún es tu enemigo Toma, coge la pistola Ah Coge el revólver Ya va Ahora vas a morir Eh, eh, quieto Ya, coño Recargar Ya estaremos Mi pesadilla Una terrible oscuridad invadía el mundo entero El faro era el último refugio seguro de la tierra Joder, último refugio seguro de la tierra, tú Saqueo Eso del infierno está guay, tío Te puedes volver un poco loco, pero Ey Toma ya, cabrón Eh Sí señor Ah, pulsa repetida a veces R para recargar más rápido Eso está bien saberlo Hostias Aunque no intensifiquéis la luz También le quitamos la sombra Pero tarda mucho más Y no Ostras Mola Taca, 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 taca Perfecto Eh, digo que si No intensificáis la luz También le quitamos la sombra Pero Va mucho más lento Y no les Cegamos Que es muy útil ¿Qué es esto? Oh, lanzado en gala Chaval, no me acordaba Buah, esta es la caña Esta es la crema Ya verás, ya Eh Ah, vale Aquí creo que había un coleccionable Ah, los coleccionables Tienen forma de Termo de café Creo Sí, sí Eran unos termos de café Para que lo sepáis A ver si luego vemos alguno Me cogí un montón Pero No todos Y el lanzado en galas Es la caña Porque creo que No hace falta Ni quitarles la sombra Mira, aquí Vamos a probarlo Toma ya, chaval Era cierto Recarga, hostia Recarga ¿Ves? No hace falta ni quitarle Recarga, coño Ni quitarle la sombra Pero Vamos a ir primero con esto Muy fácil de manejar Es muy sencillo todo Eh, loco Toma ¡Hasta abajo! ¡Por cabrón! Espera, ahorita Podéis ir hasta abajo Continuamos Aparece alguno más No hay más Vale Puedo seguir así Eternamente Agua, Dios Que pesadilla A la güey Ahí va Bueno No Hostia Me cago el tío Eh, eh A ver, a ver, a ver No te jodas A ver, a ver, a ver Está tirando cosas el cabrón Hostias No te jodas 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 Está aquí Alan, despierta Cariño, era otra pesadilla Todo va bien ¿Te habías dormido? Ya, ¿y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido? Anímate, cielo Ya llegamos Qué bonito Birkfiles, como os comentaba Si me perdonáis un momento voy a... Es que no puedo Tengo mucho... ¿Qué tal será? Sensibilidad, tío Nada, tengo que bajar a los dos Vamos a probar así Es que me iba por todos los lados Uf, clalío Ahí, mucho mejor, mucho mejor Hagamos como si estuviéramos de vacaciones Ponte junto a ese caballero Quiero una foto de los dos con el pueblo al fondo Claro Hasta te doy un título Chico de ciudad momentos antes de ser devorado por un oso Hola Hola Es la mejor época para visitar nuestro pueblo La fiesta del venado es en dos semanas La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora, si me lo permite Por cierto, soy Batman Encantado de conocerlo Sí, soy Alan Wake No fingiré que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake Es un placer De hecho, soy un gran lector suyo Espero no pecar de presuntuoso Pero tengo un programa nocturno en la emisora local ¿Podría concederme una entrevista? La verdad, señor Maine Es que estoy de vacaciones De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros Seguro que lo comprende Lo comprendo, seré discreto De todos modos, si cambia de opinión No le será difícil encontrar Espero que pasen unas felices vacaciones Vale, qué mejor, tío Menudo coche tenemos, ¿eh? Y menuda mujer Muy bien Tengo un par realmente buenos Y veo que ya se ha hecho un amigo Qué culito Qué tierno Vale Ahí va ¿Sí? ¡Ey, campeón! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry Sí, acabamos de llegar ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz, Al No, Barry, estamos bien Genial Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿Ya te ha inspirado algo? Barry, nos estamos instalando Vale, Al Luego te llamo para ver si estáis bien Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío Luego hablamos Yo también te quiero, Barry ¿Sabes que te va a estar llamando cada cinco minutos, no? Barry es Barry Siempre puedo apagar el teléfono ¿Qué te había dicho? Un mensaje de Barry Te manda saludos Muy bien Buenos días Alan, ya está Vamos, hay que volver al coche Vale Bueno, ya hemos conocido a Barry Que es nuestro editor Se dice así, ¿no? Editor Que se está llamando cada dos por tres La parienta, que se llama Ali Alice Wake Tenemos al de la radio A un gicho que hay por ahí atrás Bueno, no vamos a rayar más Está perezoso Hoy disfrutas del servicio completo Ya he apañado todo Conduzco yo Y hasta cargaré con el equipaje Basta con que te metas en el coche Y disfrutes del viaje Sí, señor Sí, vaya pedazo de vago que te ha tocado, ¿eh? Sí, pero es que me gusta Venga, pedazo de vago Vamos ¿Habéis visto ese ciervo? Es que es la fiesta del venado Que va a ser dentro de muy poco Bueno, vamos a seguir Que no quiero que me rayaren mucho Debemos parar en la cafetería Para que el casero nos dé la llave de la cabaña Se llama Carl, está aquí Nos está esperando Voy a echar gasolina Mientras pasa por la llave Te recojo en 15 minutos Vale Alan, gracias por venir aquí conmigo Yo también te quiero Vete Me portaré bien Ya había olvidado que existían lugares así Pueblos donde todo el mundo se conoce Bienvenido a la Udyr Diner Hola, no sé si podrá ayudarme Estaba buscando... Señor Way Alan Way Cielos santos Soy su mayor admiradora Sé que se lo dirán a menudo Pero yo lo soy Es... Es usted muy amable Rose Rose Busco al señor Stucky Carl Stucky Carl Claro, señor Way Debe de haber ido al servicio Volverá enseguida No me lo puedo creer Tengo todos sus libros Me dieron el recortable en la librería Cuando lo quitaron del escaparate Entonces, ¿se guarda aquí? Bueno, vale Bien está Genial Se acabaron las vacaciones tranquilas Pruebe el café Pero luego no se enfade conmigo Si se enamora y le rompe el corazón Y irse de aquí Rusty ya no es humano Ahora es una masa de café solo Bajo una fina capa de piel ¿Sí? Pues ya somos dos Rusty ¿En serio? Iremos conociendo a una serie de personajes ¿Se quedará mucho, señor Wake? Del pueblo No me lo puedo creer Estoy hablando con Alan Wake No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hágame un favor, hijo Necesito escuchar una canción ahora Coconut La número 6 de la gramola La pondría yo, pero Se me han dormido las dos piernas Tengo la circulación Que vamos No me fastidies Coconut otra vez Es lamentable Y te dices rockero Increíble Siempre hace eso Se atasca Hay que darle Un buen meneo Vale Ah, hay que darle Vale Repetidas veces Taca, ya está A eso me refería Eso es He muerto Y estoy en el infierno Qué putos amos Está chiflada Un paso en el cerebro No entre ahí, joven Podría hacerse daño En la oscuridad Creo que seré capaz, señora No quería esperar Quería encontrar a Staki No querrá matarse o algo Pero ¿A que no? Ya se lo dice La camarera me estaba dando dolor de cabeza Siempre me pasa Con los fans exaltados Vale Nuestra misión es encontrar a Carl Staki Que tiene la llave De nuestro Apartamento Piso Lo que sea Donde Nos Nos apalancaremos Si hay un poco de suerte Pues un poco de Alegría Hola ¿Señor está aquí? Carl está enfermo Y desgraciadamente No ha podido venir Pero tengo su llave Y las indicaciones Para llegar al lago De acuerdo Le deseo una feliz estancia En la cabaña Pasaré más tarde Para ver si todo va bien Y conocer a su esposa Insisto Gracias Qué mal rollo Una cabaña Nos van a dejar una cabaña De puta madre Muelen las cabañas Coldron Lake Es un lugar muy especial Y estipulante Si os lo preguntáis No puedo correr Vale Ni correr ni saltar Ni nada Por eso voy tan lento Ha tenido suerte esta vez Joven Puede hacerse daño En la oscuridad Habría que arreglar esto Y tengo que recordarle A Sara Que cambien las luces De la comisaría Ya ha pasado demasiado tiempo ¿Pero qué te pasa En mi cerebro? Hasta eso suena mejor Que tú cantando ¿Está bien? ¡Fenomenal! Maldita hernia Se hincha como un globo Si levanto algo más pesado Que una cuchara ¡Fenomenal! ¡Eh! ¡Tan cuanto tiempo! ¡Me alegro de verte! ¿Eh? No te creas que la moquilla por ahí Una puta Los Anderson son Músicos del pueblo Están esperando a que llegue El doctor Jarman a recogerlos Se fueron de su clínica De Coldron Vale Clínicas Igual están chiflados También Este pueblo de todo el mundo Está chiflado La que más miedo da Es esta tía de aquí La Rose Ahí está la parienta Misión cumplida La llave Y las indicaciones Mi héroe Tengo unas linternas Por si acaso ¡Eh! ¡Espere! ¡Señora Wake! Sus Sus llaves Esa cafetería Era una casa de locos ¿No te parece increíble este sitio? Sería genial Para ambientar una novela Estamos de vacaciones Alice Me pondré a eso Cuando volvamos a casa ¿De acuerdo? Vale Ya hablaremos más tarde Soy Pat Mayn Y estáis en la KBF No me apetecía hablar de ello Prefería enterrar la cabeza En la arena Esa es una de mis canciones favoritas Hubo un tiempo En que fui un escritor de éxito Pero hace mucho de eso Ya llevaba dos años Sin poder escribir Ni una palabra Desde mi último libro Y ahora el tiempo La noche va a estar despejada Así que los que vengáis De la gran ciudad Tal vez queráis mirar el cielo Y ver cómo os guiñan el ojo Las estrellas Esto se pone muy oscuro Pero ellas alumbrarán Vuestro camino Se fiestona ahí Vale Es precioso Al Sí No está mal No te preocupes cariño Antes de que oscurezca Ya estarás cómodamente instalada Y tengo la linterna Lo sé Estoy bien Alice tenía una fobia La oscuridad Quería estar dentro Con la luz encendida Antes de la puesta de sol Es cierto Alice tiene fobia a la oscuridad No me acordaba de eso Tiene que ser una putada Tener fobia a la oscuridad O sea ¿Qué haces las noches? Una habitación oscura Buah Tiene que ser la hostia De mal, claro La hostia de mal Permite que suba para aquí arriba Es que juraría que había algo aquí Que merecía la pena ver Pero no me acuerdo qué era Igual estoy haciendo el canelo Es muy posible Yo soy mucho de hacer el canelo Tenemos el coche Con la mitad de las maletas Ah, parece que había un coleccionable ¿Qué pasa, tronco? Sí, había un coleccionable aquí Por si vais a jugar al juego Aquí había un coleccionable F5K A la cabaña le habían puesto su nombre Por la forma de la isla Parecía una pata de ave gigantesca Alice había dicho que el lago era una caldera Había un volcán inactivo bajo sus aguas Diver Diver Island Hmm Muy bonito, eh O sea, mira qué pedazo de De paisaje Tenemos aquí Con la cabaña Buah Aquí Es una buena fábrica de bebés, chaval Ja, ja Coche No hay salida No hay como para perderse por aquí Nada, ¿no? Pues continuamos Ya siento Haber subido hasta aquí para nada ¡Hala! Bueno, me has visto la isla desde arriba Continuamos Creo que ahí al fondo hay un edificio Ese de ahí arriba Vamos a echar un vistazo Está todo muy chulo, eh O sea, los gráficos La ambientación Incluso los sonidos Está todo muy bien Hasta ese tronco de ahí está todo guapo Ja, ja, ja Vamos a ver Vamos a deshacer las maletas O la maleta Vamos, brazón Hostia ¡Pájaro! Está ahí petado de pájaros ¡Pájaro! ¡Majos! Me cago en Dios Está petado De cuervos Cabrones Largo La verdad es que Así en lo que es gráfico Está muy, muy chulo Pero hay algunos Movimientos Ya sé que no están Muy currados Como ese pájaro de ahí La hierba El entorno de la hierba Cómo se mueve Cuando te meneas Está chulo Muy, muy chulo Más pájaro de los huevos ¿Esta viene? Ahí está Vamos a echar un vistazo Primero a ver qué hay aquí Ah, vale Lo mismo que la maragona A ver cómo es por dentro Venga Muy bien Hombre, pues sí Encuentro El cuadro De la luz En el estante había una caja de zapatos llena de libros de Thomas Zane Nunca había oído hablar de él Hola ¿Hay alguien? Thomas Zane Hay un montón de personajes Lo que me gusta es que Te van introduciendo Casi todos los personajes del pueblo Así que si fuese como Una serie Una O un libro Los invitados a la fiesta del venado Ya han empezado a llegar Acabo de tropezarme con uno en el transbordador Un artista famoso Nada menos A ver si consigo entrevistarlo más tarde Ahora vamos con las llamadas ¿Estás en KB? Rose Que miedo me da Lo que iba diciendo Eso que No solo está aquí El bueno El malo La pariente Y eso No, es que Nos dan a ver Un montón de personajes El agua estaba limpia Aunque oscura Parecía muy profunda ¿Qué tienen luego que ver Con la historia? Me voy Ah, sí La luz Vamos a por la luz Muy bonita la casa Muy bien Cortismo La sombra Los reflejos Están muy chulos Todo Nada Ah, para arriba pues La cabaña era como una cápsula Del tiempo de los 60 Incluso de antes Joder con los cuervos, tío Joder, 1970 Incluso antes Ya tiene sus años Por un momento Volví a sentir La misma opresión De mi pesadilla En el transbordador Coño Mierda Que hago en Dios Esto me ha pegado Debía encontrar corriente Tenía que haber Un cuadro eléctrico O un generador En alguna parte En alguna parte De la isla Mira, este buzo Me suena No ha salido antes ¿Tú crees que en esta isla Antes hacía submarinismo? Que no era muy aconsejable Aquí si hay un volcán En el que esté dormido Pues no sé Ah, espera ¿Cuadro? Encontré el puto cuadro Amigo Pájaro La isla Había sido escenario De una historia De amor Tal vez pudiera Volver a serlo Ah, muy bon Ah, mira La casa de antes Creo que se podía enfocar Sí, se puede Alice me había hablado De la clínica De Coldron Lake El viejo edificio Había sido un hotel Pero ya no estaba Abierto al público Ah, esa es la clínica Donde están los rockeros Los hermanos rockeros Bueno, aquí debe estar El generador Había un viejo generador Conectado al cable De suministro Vale Otro minijuego ¿Cómo se consigue este? Pues Un clic Y tienes que clicar Cuando la flechita Este En la parte verde Muy sencillo Creo que hay más De estos, creo Ya iremos viendo Perfecto Cochinota Era un lugar Muy hermoso Me dije Que allí Podría descansar Dormir Y olvidarme Del trabajo Y pensé Que podríamos Ser felices Vamos a ver Vamos a ver si hay Un poquito De tiki-tiki Ya me entendéis Pajarico Los odio Qué chula El rasajo de la luz Alice Cariño Puerta abierta Puerta abierta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo que vale? Me la suda la sorpresa Te prefiero a ti Que a buen dios Al final nada Al final pajilla y a la cama Ya verás Joder Sorpresa Alice ¿Qué es esto? Debo hacerte una pequeña confesión Pensé que aquí podrías escribir Que un cambio de ambiente Te ayudaría Joder Alice Tú Todos intentáis Escúchame al menos Hay un médico en el pueblo El doctor Harman He leído un libro suyo Tiene una clínica aquí Ya ha tratado a otros artistas Tal vez ¿Quieres meterme en una clínica? No No es eso Es Alan Alan Basta Déjalo No quiero oírlo Joder Alice Me cago en la hostia Sabía que no me seguiría en la oscuridad Necesitaba tiempo para pensar A solas Maldita sea Mierda Alan Alice ¡Alice! ¡Alice! ¡Alice no! ¡No! ¡Alice! La cabaña estaba a oscuras Las voces no funcionaban Creo que vamos a dejarlo aquí Alan ¿Dónde estás? ¡Me ayúdanme! Que llevamos Bueno un tiempo ¡Alice! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Ya voy! ¡No! ¡Alice! Está la chavala gritando Me va a poner muy nervioso Vamos a dejarlo aquí pues Espero que os haya gustado mucho Esto es Alan Wake Este es un juego Bueno de terror Psicológico Más o menos Y bueno Lo que hemos hecho hoy pues Hemos conocido una serie de personajes Hemos llegado A Brickfiles El pueblo Y nos han dado una llave Que nos tenía que haber dado Un tío Pero al final nos ha dado Una mujer muy misteriosa Negra Y nos ha llegado hasta aquí ¿Es una trampa? Es posible que sea una trampa Pero eso lo veremos En el siguiente capítulo Ya sé que este capítulo No ha sido muy No ha habido mucha acción No ha habido ni hostias Pero bueno Os prometo que en el siguiente capítulo Si vamos a tener esa acción También mucha intriga Y demás Así que Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle al like Y si no Pues no le deis Que hostias Así que Un fuerte abrazo Y que os den Un fuerte abrazo